Entremos al tema. Chelly Figuera nos está hablando de tres grandes enemigos del amor. Y hemos explorado el amor en el matrimonio, en la pareja. El primero grandísimo que se llama egoísmo. Y que solo puede ser vencido por la generosidad. Por eso yo estoy llamada a crecer y ser más generosa. O yo, varón, que estoy escuchando este programa. Ustedes, señores, a ser más generosos. Este es el primer gran enemigo, el egoísmo. ¿Qué más hay, Chelly? ¿Qué más, Lupita? Bueno, hay que recordar que el egoísmo es la raíz del pecado. Entonces de ahí parten todos los pecados. Y hay que combatirlo con generosidad. El segundo enemigo, Lupita, es el hedonismo. Y quiere decir, el hedonista es la persona que busca el placer como parte primordial en toda su vida. Y hay dos tipos de hedonismo. Primero vamos a ver el hedonismo material. Aunque la fama y el poder no es algo tangible como material. Pero después vamos a ver el utilitario, que tiene que ver más con el abuso de la persona. Pero en el material es cuando el hombre se vacía de sí mismo para llenarse de materialidad fanática. Y esto va llevando a la destrucción de la persona. Es el afán de poseer, poseer, comprar, tener, tener fama, dinero, cosas. Creen que por tener un buen carro los va a hacer mejor personas. Por usar ropa cara, de marca, los va a hacer mucho mejor personas. Como si hubiera calidad de personas. Y pues es todo lo contrario. Son personas que con el tiempo, como dicen, andas como niño con juguete nuevo. Pero pues son cosas que al final te dejan muy vacía. Te dejan muy, muy vacía. Y pues hay que trabajar mucho en esto y darle la importancia. Las cosas materiales lo que merecen. Por supuesto, comer bien, tomar cosas ricas, vestirte bien y todo eso. Pero siempre tratar de no excedernos y por qué no tratar de hacerlo de una forma económica. También hay que tener muchísimo cuidado en lo que vemos. Evitar libros, películas, noticias que nos produzcan daño o sufrimiento. Yo aquí quiero compartir una anécdota, Lupita. Una vez estaba viendo yo las famosas series de drogas. Y la verdad, a la hora que terminó una temporada, dije, ¿cómo es posible que me esté gustando ver esto? Y la verdad, me sentí vacía y me sentí muy mal. Y dije, nunca más vuelvo a ver esto. Porque me estaba dando cuenta que yo no quería que atraparan y le hicieran nada al malo, al malísimo. Así es, a través de los sentimientos manejamos de su orden moral. No las voy a volver a ver. Después de eso, tuve la fortuna de conocer a un joven, Juan Camilo, colombiano. Y estando platicando con él y con un sobrino mío, yo le platicaba. Le dije, oye, qué guapa está tu novia. Y ya sabes, la típica pregunta de la señora. ¿Para cuándo? Y no, 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 yo no, me decía, no, yo no me quiero casar. Y bueno, yo, ¿no quieres tener hijos? No, pues no, hijos no. Pero yo lo veía, Lupita, con una mirada, nada de maldad. La verdad, lo veía con una mirada un poco triste. Y como resentido. Y yo, ahí fue cuando dije, a ver, aquí hay algo mucho más profundo. Y cuando le dije el tema de los hijos, a ver, le dije, bueno, ¿y no quieres tener hijos? Me dijo, no. Si ella quiere un hijo, yo se lo regalo con mucho gusto. O los que quiera. Y entonces ahí dije, no, aquí definitivamente hay algo. Cuando se fue a Juan Camilo, le pregunté a mi sobrino. Dije, oye, ¿qué pasa con Juan Camilo? Me dijo, mira, Juan Camilo tiene una historia muy triste. Es colombiano. Su papá trabajaba para el gobierno, para la milicia. Y a su papá lo mataron. Como que claro que lo mandó a matar. Este, escobar. Y ellos estaban acostumbrados a vivir de un lado tras otro. Estaban súper chiquitos, este, y sus hermanos. Llegaban, los tomaban y los cambiaban de casa a una, a otra, a deshoras. Una vida de verdad muy triste. Cuando aún de repente, una noche, en la madrugada, llegaron por ellos. Y les dice que nada más alcanzó a oír que estaba muerto su papá. Entonces se los tuvieron que llevar a Estados Unidos. Para que estuvieran allá seguros. Y bueno, ya ahí rehicieron su vida. Entonces, por supuesto, que a la hora que me contaba mi sobrino, dije, pues claro. Con razón, no se quiere casar, unas heridas tremendas, no quiere tener hijos. Pues bueno, claro, hay muchísimo dolor ahí. Y mi sobrino me decía, fíjate a qué grado será el dolor que trae tatuado en el torso, en letras enormes y números, la fecha del día que mataron a su papá. Entonces, la verdad, hay que procurar cosas. Ya después, obviamente, cuando él me platicó, sí le pregunté que qué opinaba de las series y demás. Y pues me dijo que la verdad, nada estaba más alejado de la realidad. Y que era dolorosísimo, dolorosísimo. Y me dijo, pues tú contribuye a que las personas vean cosas que las hagan ser mejores. Y por supuesto que nos hagan crecer y que nos aporten algo. Que nos aporten algo, cultura, arte, una buena conversación. Pero no cosas que denigren tanto a la persona. Ahora, el otro tipo de, también, aquí otra cosa, antes de irme al siguiente tipo de hedonismo. Hay una forma hedonista también, Lupita, es la ausencia de dolor. Querer todo el tiempo estar bien, estar felices, que no nos duela nada. De verdad, ahí también hay que tener muchísimo cuidado con ideologías o formas o estilos de vida que solo nos brinden placer y bienestar. Por ejemplo, todas esas cosas de para sufrir, el budismo, como todas esas cosas son ideologías que no son compatibles con el cristianismo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, el dolor, tú bien lo sabes, que nos hace crecer. Tiene valor redentor, aparte. Tiene valor redentor. Y todas estas ideologías, pues, al contrario, te hacen vivir así como en un estado... Superficial. Superficial. Y ahí que no te llena, pues estamos solo llenando la superficie, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Yo sé, la visión del dolor que tiene la iglesia no la tiene nadie más. Cristo fue el único que fue capaz de darle un sentido al dolor. Cristo pudo haber venido a eliminar el dolor, pero no lo hizo. Vino a asumirlo. Y asumiéndolo, nos salvó. Entonces, Él quiere que cuando tengamos que experimentar algo doloroso o difícil, se lo ofrezcamos. Y nos hacemos corredentores con Él. No es masoquismo, que no se confunda. El masoquismo es la búsqueda del dolor por el dolor mismo. No. Es la aceptación generosa. Señor, si este dolor me toca vivir, lo vivo, lo asumo y te lo ofrezco. En beneficio de las almas, en reparación de mis culpas, ¿no? Es precioso darle valor al dolor. Aparte, es verdad, no podemos saber el sabor... O podemos distinguir lo salado si no conocemos lo dulce. O no podemos distinguir lo dulce si no hemos probado lo amargo. No podemos distinguir la noche si no hay día. O sea, estas dualidades son importantes y Dios supo sacar lo mejor del dolor. Entonces, la visión cristiana es hermosa. Y cuando te dicen, no, no tienes que sufrir, no tienes que sufrir, cuidado. Resulta que cuando lloras, asumes, perdimos tú y yo a nuestro papá recientemente, el poder decir, me duele, me duele no tenerte aquí, es importante, ¿no? Y es parte de la vida. Y además nos hace disfrutar por todo el tiempo que sí lo tuvimos. Y recordar toda la parte positiva. Dios sabe cómo sacar bienes de males. Y el sentido del dolor es importante en nuestra cosmovisión. Y de verdad, de verdad, cuando queremos profundizar, si nos metemos al catecismo de la Iglesia Católica, vamos a encontrar respuestas bellísimas sobre el sentido del dolor. Y hay otro documento de Iglesia que se llama Salvifici Dolores, Dolores, que también es precioso, ¿no? Y además, Guillermo de la Mar, y como psiquiatra, nos habla también de cómo sacar provecho al dolor precioso. Bueno, vamos a tener que ir a la pausa, Chelly. Sí. Volvemos después de ella. Hoy estamos conociendo a tres grandes enemigos del matrimonio. Hemos dicho primero el ego, el egoísmo. Y segundo, esta búsqueda desordenada de placer se llama hedonismo. Egoísmo número uno, hedonismo número dos.